Enfocada en felicitar, por supuesto, al diputado Walday por esta iniciativa tan importante. Yo como presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico, para mí es muy importante mencionar que más del 80% de las producciones que se generan en Quintana Roo no nos enteramos. No nos enteramos y las que llegan no llevan un acompañamiento. República Dominicana, Vancouver, California, como lo mencionó el diputado, son diferentes países y estados que han logrado diversificar su economía de manera exitosa, dándole entrada al mundo del cine. Yo creo que la cultura es un arma muy poderosa para poder atacar la inseguridad y lograr la tan mencionada diversificación económica. Sí es importante mencionar que una producción genera empleo a carpinteros, a transportistas, empresas, empresas de servicios de comida, vestuario, diseñadores, fotógrafos, cineastas, abogados, maquillistas, el impacto económico es sumamente profundo. Y enhorabuena, diputado Walday por encabezar esta iniciativa tan importante para lograr la diversificación económica del Estado.